Hace ya más de 100 años que tuvo lugar la mayor catástrofe naviera de la historia, el buque Titanic con más de 2.000 personas a bordo chocó en su viaje inaugural contra un iceberg y se hundió. Vamos a ver qué de verdad y qué de mentira hay en esta historia y lo más importante, de qué forma nos ha podido afectar hasta el día de hoy lo que ocurrió en 1912.